Nos vamos Vamos a Tokio Sabes cuanto te quiero Cuanto te amo yo Pero creo que yo me jalo loco Te pareces así Nos vamos a Tokio Me pongo bien loco Me pongo bien foco Me pongo bien loco Vamos a Tokio Me pongo bien loco Me pongo bien loco Me pongo bien loco